Completo, ese es el cartel que los hoteles de Alicante prevén colgar durante la Semana Santa tras el ascenso de las temperaturas, hecho que ha logrado aumentar las reservas. Hasta el domingo, nueve días. Ahora el clima es estupendo este. Todos los años venimos un par de veces o así, lo que nos deje el dinero. Sí, se han estado fortunate que han preso bellas jornadas. El aumento de las temperaturas que se espera para esta Semana Santa, unido al fin de las restricciones más severas con motivo de la pandemia, han sido los dos principales motivos que han hecho aumentar el turismo durante esta Semana Santa en Alicante. Es por ello que los principales sectores hosteleros y hoteleros de la ciudad esperan colgar el cartel de completo. El fin de semana de inicio de la Semana de Pasión también ha arrancado con buen pie para los hosteleros de la ciudad con unas previsiones que se han visto superadas. Ya este fin de semana, que todavía no es el grueso de la Semana Santa, pues la verdad es que lo hemos tenido todo lleno y con muy buenas perspectivas de lo que va a venir en la segunda parte de la Semana Santa. El sector también prevé que la segunda parte de la Semana Santa se logren alcanzar todas las reservas en los restaurantes. Sea un completo absoluto y que podamos de una vez por todas despegar ya y trabajar, que es lo que siempre hemos querido. Con la eliminación de las restricciones más severas y con el buen tiempo, los alicantinos y los turistas buscan alcanzar la ansiada normalidad.